Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar Ataki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! Si soy el dios gatito, se dice y no pasa nada. ¡Soy el dios gatito! ¡Puedo con todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Soy más veloz que plan! ¡Es un gato para los humanos! ¡Buah! ¡Súper chulo! ¡Velocidad! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más ! ¡Y más! ¡Bua! ¡Vaya palitas les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Esto está chupado! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los viatores! ¡Nadie nos puede coger! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los viatores! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los viatores! 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 ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Y más, y más, y más, y más! ¡Melo final! ¡Y más, y más, y más! ¡Melo final! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Si soy el de los gatitos, se dice y no pasa nada! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Y más, y más, y más! ¡Esto está chupado! ¡Guau! ¡Súper Turbulación! ¡Melo final! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Y más, y más, y más! ¡Melo final! ¡Y más, y más! ¡Melo final! ¡Guau! ¡Súper Turbulación! ¡Melo final! ¡Soy el de los gatitos! ¡Puedo con todos! ¡Y más, y más, y más! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos!